El 21 de diciembre de 2010, IMH y la Caixa firmaron un acuerdo para llevar a cabo el proyecto ISHUTU, Inserción Laboral contra la Exclusión Social. Esta iniciativa tiene por finalidad proporcionar a las personas apoyo psicosocial y competencias técnicas y actitudinales para tener una inserción normalizada en el mundo laboral. Este cursillo ha tenido una duración total de 150 horas y han existido personas de diversos países. A continuación, escuchemos las opiniones de dos participantes. Yo soy Amali, soy de Motrico y he venido a este cursillo a aprender algo. Mediante Yolanda, que trabaja en SARTU, me dijo a ver si me interesaba este cursillo. Y bueno, vine aquí a hablar con Miriam y lo que más me gustó es lo del tema de valores. Yo soy Mohamed, soy de Marruecos y llevo aquí 11 años y estoy en ese cursillo para aprender lo que es el desarrollo personal. Es el tema de trabajo en equipo, el saber qué es la iniciativa, porque parece que todos sabemos y no sabemos cómo explicarnos o cómo hacerlo. Y bueno, aquí te enseñan cómo saber qué es la iniciativa, qué tienes tu iniciativa. Bueno, yo lo veo que vale para muchas cosas. Todos, cada persona, pues todos sabemos los valores que hay en la vida. Lo que pasa es que el cursillo lo que nos ha hecho es despertar esos valores en cada uno de nosotros para poder ver la vida con otra forma. Yo soy marroquí, pues hay uscaldunes, pues españoles, un poco de todo. Y la verdad que bien. Hemos formado cuatro grupos. Aparte nos hemos relacionado entre todos, pero claro, siempre creas esos grupos para poder llevar a cabo el tema de emprendizaje. Aunque seamos de distintas ideas, distintos sitios, nos hemos hecho una buena piña. Sí, muy bueno. Dar las gracias a Iker, sobre todo, el que nos dio el profesor de valores, el que ha hecho un ambiente agradable en clase. El tema de valores nos ha venido todos muy bien y yo creo que cada persona que se anime a hacer esos tipos de cursillos que le vienen muy bien. O sea, para recuperarte tú mismo cuando estás de un bajón, no encuentras trabajo, pues no me ha salido nada. Siempre estás pensando negativo, hay que pensar en positivo. Y luego el tema de la gente que tiene días y posibilidades de hacer algún negocio, pues yo creo que le vendría muy bien, muy bien ese cursillo. Terminando creo que tengo que dar las gracias a todos los profesores, a IMH y a todos los compañeros también, que ha sido impresionante todo, muy bien y gracias. Una vez finalizadas las clases, ahora es tiempo de prácticas y el IMH está trabajando para conseguir y hacer el seguimiento de dichas prácticas. ¡Gracias!